Don Antonio, ¿y ahora el ejército que le prohíben hablar en sus colegios? Ahora el ejército del aire prohíbe que yo dé una conferencia en un colegio mayor que está patrocinado por el Ministerio del Aire, de Defensa, en el que iba a tratar no de ninguna ideología concreta ni de la República, si es que iba a tratar del porvenir de España inmediato, distinguiéndolo del futuro, el futuro a largo plazo, eso yo no entro. Pero el porvenir inmediato sí que entro, y puedo decir lo que va a pasar en España, en fechas próximas, inmediatas, y esa era mi conferencia. Y lo que dije allí es lo que he dicho luego. Hoy aquí, y lo que mañana lunes va a reproducir, lo anuncio ya, para que lo lean todo el que pueda, el diario El Confidencial, de un artículo de Roberto Centeno, donde ha desarrollado, entre comillados, las ideas que yo le transmití de que eran la base de mi frustrada conferencia en el colegio mayor. Es decir, lo que yo pensaba decir, lo podéis leer en el artículo de mañana, en el Confidencial de Roberto Centeno. Gracias.